¿Crees que el hype por el PoE 2 arruina el juego? Sí Yo creo que el PoE 2 no va a cumplir las expectativas de la gente Porque no se puede, ha habido demasiado tiempo de espera La gente está esperando mil mierdas que ya no son Algo que el juego pueda cubrir No quiere decir que eso va a hacer que el juego sea malo Simplemente que digo que no va a cumplir con las expectativas de la gente Porque la gente tiene demasiadas expectativas Por la cantidad de tiempo que ha esperado Lo mismo que pasó con el... Bueno, saldón de las distancias, ¿no? Pero lo mismo que pasó con el Cyberpunk O con cualquier juego de esos que hayan demorado 180 mil años Creo que la gente espera mucho de ciertas cosas Ya el juego pasa a ser algo más de hype que juego como tal Que algo objetivo Es lo que prometen que va a ser Y no solamente es eso, porque no es solo lo que prometen Es lo que nosotros también empezamos a construir sobre la idea de lo que va a ser el PoE 2 Lo mismo como cuando cogiste por primera vez Igual sí, es chévere, ¿no? ¿Sabes qué? Sí fue como que demasiada expectativa para una respuesta que fue una mierda El 69 Porque es una de las poses que la gente siempre termina diciendo En el colegio la gente siempre jodida con el 69 Siempre que alguien mencionaba el número 69 Diciendo, uy, el 69, jaja Y decías, ¿por qué? No, pues porque existe la pose del 69 Y es de concha su madre Yo me acuerdo cuando aprendí qué cosa era el 69 Cuando tenía como que... Creo que tenía como 12 años o una mierda así Y como que en un grupo de amigos y primos que estábamos en una fiesta Alguien nos dijo, es el 69 ¿Y cómo se llama? ¿Y qué es el 69? El 69 es una pose sexual donde haces esto y la otra persona hace lo otro ¿En serio? ¿Y qué? Y es chévere Lo mejor de la vida Yo, ¿qué es en serio? Y se me quedó grabado aquí en la cabeza Como que... El 69 es lo mejor que te puede pasar en la vida Lo mejor que te puede pasar en la vida Yo dije, tengo que hacerlo Eventualmente tengo que hacerlo, ¿no? Porque es algo que todo el mundo dice Y a cada rato lo paraban repitiendo Y yo todo el tiempo estaba pensando Me acuerdo que era mi cumpleaños Tenía como que 15 años Y todo el mundo con la torta ahí al costado Y, ay, sopra la vela y no sé qué Pide un deseo ¿Cómo se llama? Y sopra el deseo Y como que... Y decían, ¿qué deseaste, Kevin? Y yo decía, no, que la familia esté unida siempre y eso Pero era mentira Pero en el fondo yo estaba pensando otra cosa Este... Y estaba así todo el rato Todo el rato, todo el rato 69, 69 Hasta... Que tuve como... 19 años, creo Y llegué a mi despertar de sexualidad Conseguí novia E hicimos mil mierdas Y una de las cosas que hicimos fue el 69 Y el día en que lo hice, dije Va a ser el mejor día de mi vida, concha su madre Porque va a ser, concha su madre Porque voy a cumplir mi sueño al fin Y lo hice Y no es tan chévere, weón O sea, es chévere Pero no es tan chévere como O 10 años de hype Esperando a que sucediera, ¿no? Una mierda así No era igual de chévere ¿Cómo se llama? En realidad no era tan chévere O sea, yo dije ¿En verdad había tanto hype por esto? O sea ¿Por qué esto es mejor Que... ¿Cómo se llama? Que primero que lo haga ella Y después lo hago yo Y tomamos turnos Así como aprendimos en el cole ¿Cómo se llama? Nos enseñaron a respetar turnos en el colegio ¿Por qué aquí? ¿Por cuál es la prisa? De tener que hacerlo a la vez todo ¿Por qué tenemos que hacerlo todo junto a la vez? Entonces como que va a venir alguien Y nos va a matar Antes de que Terminemos de hacer el acto sexual ¿Por qué? O sea, no entendí eso No entendí eso Y en verdad no es cómodo Es incómodo ¿Cómo se llama? No necesariamente lo pasan bien todos Y asumo también el hecho de que O sea, cuando dices 69 Tú estás asumiendo que la chica va arriba Y tú vas abajo, ¿no? Porque Si tú vas arriba De hecho es una experiencia horrible Para la persona que esté abajo Más aún si eres como yo Y pesas como 120 kilos Imagina que Hay una chica linda abajo ¿Cómo se llama? Sí, como que esperando ser gratificada sexualmente Una persona Una buena persona Imagina que tu mamá está ahí abajo Imagina que tu mamá está abajo Y yo con mis 120 kilos ¿Cómo se llama? De pura fuerza Y deseo sexual Y sudor Estoy encima de ella Atragantándola ¿Cómo se llama? No dejándola respirar ¿Cómo se llama? Obviamente Llevándola al clímax Porque obviamente Me comprometo con eso ¿No? Pero no es necesario O sea, hay muchas otras cosas ¿Cómo se llama? Que podrían hacer Que tu mamá pase un mejor momento conmigo Entonces No El 69 no es algo Chévere O sea, es chévere Es mejor que nada Es mejor que nada Pero definitivamente No No es lo mejor O sea, algo puede ser chévere Pero a veces no hypeas tanto que ¿De qué estábamos hablando Para llegar a este punto? De los videojuegos, ¿no? Y decía Decía el puedo Si va a ser un buen juego Ahí está De eso estábamos hablando ¡Suscríbete al canal!